Sabores de novela es presentado por Hellmann's. El verdadero placer está en el sabor. La pasión por los kebab es una de las costumbres del Medio Oriente, justo donde toma lugar la historia de Fatmagul. La salsa que da el sabor característico a este platillo es una salsa blanca que lleva como uno de sus ingredientes principales la mayonesa. Y Hellmann's da ese sabor único para disfrutar las recetas que son protagonistas en las mejores historias. Sabores de novela fue presentado por Hellmann's. El verdadero placer está en el sabor.